¡Hola! ¡Greg, el nerd pobre! ¡Su reina está aquí! ¡Los amo, chicos! ¡Caroline, la reina rica! ¡Oh, gracias por la silla, perdedor! ¡Su atención, por favor! ¡El helicóptero personal de Kevin está a punto de aterrizar! ¡Kevin el rico está en la casa! ¡Hoy darán un examen! ¡Felicitaciones! ¿Caroline? ¡Kevin, guarda tu iPhone! ¡Greg, mi estudiante favorito! ¡Empiecen! ¡Las estrellas dicen que están empatados! ¡Necesitamos un desempate! ¡Tienen que construir una litera triple como esta! ¡Ya pueden empezar! ¡Buena suerte! ¡Guau! ¡Cuánta basura! ¡Cuántas posibilidades! ¡Apesta! ¡Miren! ¡Pintura plateada! ¡Hay muchas latas! ¡Podríamos pintar el mundo entero! ¿Qué es esto? ¿La piel de un conserje? ¡Tira eso! ¡Genial! ¡Un overol! ¡Qué suerte! ¡Gracias, chicos! ¡Oh, también debería cambiarme! ¡Qué pesadilla! ¡No quiero hacer esto! ¡Hola! ¿Seguridad? ¡Estoy cansado! ¡Organicen unas vacaciones para mí! ¡Buena suerte! ¡Me voy de vacaciones! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Tanán! ¿Listos para trabajar? ¡Tenemos que limpiar nuestro espacio primero! ¡Eso es lo que vas a usar! ¡Una lima de uñas! ¡Necesitas algo un poco más grande! ¡Esta es mi herramienta! ¡Los diamantes dan poder! ¡El rosa es el mejor color! ¡Uf! ¡Necesito refrescarme! ¡Un sorbo de refresco! ¡Sostén esto! ¡A mí también me encantan los refrescos! ¡Mira Carolina! ¡Tengo una cama de refresco! ¡Te gusta! ¡Muy creativo! ¡Me dejo este, este y este! ¡Gracias por la entrega! ¡Espera! ¿Hay algo para mí? ¡Tengo un centavo! ¡Todo lo que puedes pagar es la caja! ¡Gracias! ¡Hola chicos! ¿Ustedes reciben una mesada? ¡Comenten debajo! ¡Esta piel rosa se verá genial en mi cama! ¡Recortaré el exceso! ¡Puedo hacer una almohada con el resto! ¡Ay! ¡Qué esponjoso! ¡Es como un lindo conejito! ¡Yo también tengo algo para decorar! ¡Un verdadero césped! ¡Hola Caroline! ¡Mira mi césped! ¡Vaya! ¡Qué gran idea! ¡Quiero más almohadas! ¡Así está perfecto! ¿Quieres una? ¡Tengo heno! ¡Y tela vieja! ¡Los mendigos no pueden elegir! ¡Puedo hacer un colchón cómodo! ¡Mucha paja! ¡Y cartón en el fondo! ¡Es lo suficientemente suave! ¡Y huele a naturaleza! ¡Qué agradable! ¿Cómo vas tú, Caroline? ¡Hice una cortina! ¿Qué piensas? ¡Guau! ¡Tengo una caja de cartón y un cuchillo! ¡Mira mi alfombra! ¡Quiero mostrar lo rica que soy! ¡Vaya! ¡Mi joyero! ¡Los diamantes son los mejores amigos de una chica! ¡Precioso! ¡Le falta algo! ¡Cierto! ¡Ramas de oro! ¡Es como si estuviera durmiendo en un cuento de hadas! ¡Mi decoración será igual de buena! ¡Estoy usando todo lo que encuentro! ¡Decoración de cartón! ¡Solo tengo que cortarlo! ¡Ahora cubriré mi cama con cartón! ¡Me encanta! ¡Con esta red podría ser una cortina! ¡Guau! ¿Qué pasaría si un pez dorado nada por aquí? ¡Esta pintura se verá genial aquí! ¡Guau, Greg! ¡Tus ideas son muy... creativas! ¡Ahora puedo relajarme jugando Tetris! ¡Vamos, pequeña serpiente! ¡Gira! ¿Y si convertimos esta serpiente en... ¿una lámpara? ¡Oh, sí! ¡La mejor cama de todas! ¿Mi estante de cartón? ¡Amo mi biblioteca! ¡Y un lapicero de cartón! ¿Dónde están mis lentes? ¡Excelente! ¡Pero no puedo ver! ¡Necesito luz! ¿La linterna de mi teléfono? ¡Oh, no! ¡No duró! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Una lámpara de libro! ¡La lectura ilumina mi mundo! ¡Enciéndete! ¡La cuenta, por favor! ¿Doscientos dólares? ¡Eso no es nada! ¡Oh, no! ¡Ups! ¿Mi cuenta bancaria está en cero? ¡No! ¡Uf! ¡Qué pesadilla! ¡Haré un atrapasueños con mi efectivo! ¡Veamos qué hay en mi cartera! ¡Excelente! ¡Puedo empezar! ¡Aquí está mi fortuna! ¡El atrapasueños perfecto! ¡Ahora siempre soñaré con ser rica! ¡No más pesadillas de pobres! ¡No puedo dormir! ¡El cartón es demasiado duro! ¡Ya sé! ¡Haré una almohada suave con heno y una bolsa! ¡Huele como si estuviera durmiendo en un campo! ¡Aquí está mi atrapasueños! ¡Ah, más! ¡Dulces sueños inteligentes! ¡Ahora Greg incluso tendrá buenos sueños mientras duerme! ¡Hola, Kevin! ¿Te gustan nuestras camas? ¡Hola, Kev! ¿No es increíble mi cama? ¡Hola, chicos! ¡Las mejores vacaciones de mi vida! ¿Qué? ¿Ustedes construyeron esas camas? ¿Qué piensas de mi cama? ¿No es genial? ¡Bien! ¡Es hora de volver! ¡Estos son mis amores! ¡Hola, chicos! ¡Aquí están mis amores! ¡Los amo mucho! ¡Él es tan inteligente! ¡Oh! ¡Es el helicóptero de Kevin! ¡Está de vuelta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Traje recuerdos! ¡Bebidas tropicales! ¡Y un abanico! ¿Dónde está mi cama? ¿Cómo podemos decírtelo? No estabas aquí, así que... ¿Tu cama tampoco lo está? ¡Ya veo! ¡Guardia! ¿Por qué no tengo cama? ¡Arréglalo! ¡Ahora! ¡En cinco minutos, señor! ¡Date prisa! ¡Una cama de oro! ¡Con una almohada de oro! ¡Continúa! ¡Un segundo! ¡Es Rockefeller! ¡Necesitamos más cuadros de louvre! ¡Adornos de dinero! ¡Y más oro! ¿Está tratando de ganar? ¡No lo logrará! ¡No toque su oro! ¡El efectivo es el relleno más suave! ¡Estos multimillonarios me ponen nervioso! ¡Gracias! ¿Terminaste? ¡Te puedes ir! ¡Tiene tanta suerte! ¡Me gusta! ¡Buen trabajo! ¿Celosos? ¡Sí, lo sé! ¡Qué fanjarrón! ¡Sé cómo ganar! ¡Hola! ¡Necesito un tobogán! ¡Gracias por la entrega! ¡Ahora puedo ir directamente de mi cama a la piscina! ¡Guau! ¡Caroline me ganó! ¡Un tobogán es una idea de un millón de dólares! ¡Lo sé! ¡Guau! ¡Me encanta la piscina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Es hora de que califique su trabajo! ¡Gret! ¡Muéstrame tu cama! ¡Una lámpara de lectura! ¡Genial! ¡Aquí está tu estrella! ¡Caroline! ¿Qué tienes? ¡Le mostraré! ¡Mi cama es blanda y cara! ¡No está mal! ¡Lo hiciste bien! ¡Tú también obtienes una estrella! ¡Y esta es mi cama de un millón de dólares! ¡Échen un vistazo! ¡Esto es propiedad privada! ¡No puede entrar! ¡No puede entrar! ¡Bien! ¡Aquí está tu estrella! ¡Lo lograste! ¡Oye! ¡Esa es mi estrella! ¡Devuélvemela! ¡No toque esto! ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡Trabajas para mí! ¡Mi padre se va a enterar de esto! ¡Se ha ofendido! ¡Chocé esos cinco, amigo! ¡Ganamos! ¡Ahora podemos relajarnos!